Y todos hemos tenido que reinventarnos y también aprender a vivir en medio de esta pandemia. Cambiar nuestras rutinas, nuestras formas de trabajo, pero ¿cómo se las ingenian quienes dependen de otros para lograr sus objetivos? Esto es lo que le ocurre a los músicos de orquesta, que se adaptan literalmente a un nuevo ritmo de vida. Elianjérica González nos muestra cómo lo hacen. La armonía de una canción solo es posible cuando todos los instrumentos están perfectamente ensamblados. El COVID-19 obligó a que los músicos se volvieran solistas ante la imposibilidad de reunirse. Lo más difícil para la orquesta y creo que para todos los artistas es no poder tener ese contacto persona a persona. Con respecto a los conciertos, el estar en los teatros. El aplauso que alegra el alma poco a poco se volvió silencio, justamente lo que todo músico quiere evitar. Lo más difícil ha sido replantearse. ¿Cómo ahora qué hago? ¿De qué manera lo hago? Empezar. El confinamiento ayudó a encontrar todas las respuestas y más que eso, pudo definir el aprendizaje en medio de esta circunstancia. Es inspirar, motivar y darle una terapia musical a todo el mundo para poder superar esta etapa. Una tarea que logró eliminar las barreras de la distancia y la tecnología y transformó la necesidad en acordes virtuales, capaces de enamorar cualquier corazón. Pero más que ayudar a otros a sobrellevar la situación, la pandemia hizo que los propios artistas, muchos de ellos inmigrantes, lejos de sus seres queridos, encontraran la melodía perfecta para afrontar los problemas. Esa que solo surge cuando se une la familia. En mi caso en particular ha sido muy inspirador tener todo ese tiempo para poder crear. Ha sido realizar música junto con mi familia y que compartamos tiempo musicalmente los tres. Para cada uno ha sido un proceso diferente, pero siempre creativo. Hay una cierta inspiración dentro de la misma depresión que te ayuda a reinventarte de cierto modo artístico. Simplemente se preparan para cuando tengan que volver al reencuentro con su público. Fuimos los primeros en cerrar porque todos los teatros cerraron y creo que seremos los últimos en abrir. Pero nosotros mantenemos una buena energía. Porque al final la vida tiene su propio soundtrack y lo único que no está permitido es dejarse vencer por el silencio. Bueno y estos músicos integrantes de la Bolívar Field, que es una orquesta 100% compuesta de inmigrantes, ya prepara una serie de conciertos virtuales para adaptarse a los tiempos que corren. Y lo que nos ratifica esta historia, Sacha, es que de la crisis siempre nace la oportunidad y simplemente hay que aprender a bailar con la música que la vida nos toque. Y en este caso, por supuesto, eso es literal. Regreso contigo. Sin duda alguna, hay que aprender a adaptarse como lo venimos haciendo durante años los inmigrantes, con buenos o malos obstáculos por delante, sin duda alguna. Gracias, Elia Angélica, por compartir con nosotros estos detalles.